Nos encontramos con Luis Vindel, parte de lo que es Alphalía acá en Olanchito. Luis, vemos que se le está brindando un apoyo bien importante a lo que es la Iglesia Bautista. Sí, efectivamente. Hoy, ustedes pueden ver, realmente una iglesia ya está a punto de finalizarse. Nosotros ahorita, parte de la otra infraestructura que se necesita son la parte de unos baños, la construcción de una cocina y quizás unas dos aulas, ¿va? Pero para eso, nosotros necesitamos crear ciertas condiciones. Ahí el terreno, la iglesia se levantó bastante porque hay dificultades ahí. Entonces, nosotros ahorita comparecimos ante el señor alcalde para que nos apoyara ahí con lo que es el material para tierra, para rellenar ahí y quizás el patrón para también la tierra, lo que es regarla. Y gracias a Dios, pues, encontramos ahí respuesta por parte del señor alcalde porque eso significa que nosotros construyendo lo que son ya los baños y lo que es una cocina, entonces esta obra próximamente ya entraría en funcionamiento para lo que fue hecho, pues, para adoración al señor realmente, una obra muy bonita que viene a engalanar la ciudad realmente. ¿Podemos decir, Luis, en cuánto es el costo que anda esta iglesia? Bueno, todavía no tengo algunos datos así precisos. Sí es una obra bastante cara realmente. Estamos todos en todo ese proceso. Pero sí puedo decir que es una obra grande realmente para honrar y glorificar el nombre de nuestro señor Jesucristo. Realmente para que una nueva población realmente... Realmente nosotros somos una iglesia pequeña, pero Dios tiene realmente, pues, nosotros somos personas de fe y creemos que va a tocar a multitud de personas para llenar realmente ese templo que es bastante grande y creemos que estamos haciendo todo un trabajo desde el año pasado. Empezamos a hacer lo que era una programación de actividades para que ya en los primeros meses de este año realmente nosotros podamos tener esta obra debidamente terminada. Sí, yo creo que ha sido un sacrificio fuerte y lo anhelado está ya por concluirse. Gracias al señor y el apoyo que ha habido de hermanos de otro país y también del ingeniero. Aquí las fuerzas vivas nos han apoyado fuertemente la ciudad, la iglesia en general. Hemos estado al 100. ¿Cuánto feligreses, pastor? Sí, ahorita andamos nosotros en 160, pero la visión que tenemos es una visión grande porque el templo es capacidad para mil personas. Vemos también, pastor, que como Dios manda, algo para los que tienen que ser los hijos de Dios, una buena estructura en la iglesia. Creo que sí, es lo mejor, ¿verdad? Ustedes ven la estructura, es algo dado de Dios, ¿verdad? Sé que todo lo demás es dado de Dios, pero esto Dios lo ha calificado. Tenemos una estructura poderosa. ¿Con qué apoyo? Vemos que también Alphalí, aparte del demás apoyo, ha estado presente. Claro, está siendo canalizado para Alphalí. El hermano Luis Vindel es miembro de la iglesia, miembro activo de la iglesia, y a través de él canalizó esto para la iglesia con un grupo de voluntarios de Estados Unidos. Para Sistema de Televisión Olanchito, Canal 32, con las imágenes de Mario Luis Meléndez. Les informó Luis Ortiz.